Rivia mordazada. Mordazada. Rivia mordazada. Rivia mordazada. No, no. No voy a desobedecer. Ni modo, señorita. Órdenes... ...son órdenes. ¡Alto! ¿Qué no oíste? ¿Estás sordo? Dije, ¡alto! A ella hay que desaparecerla de otra forma. Me la voy a llevar. ¿Pero no dijo que la matáramos? Sí, muy bien. Lo que dije es que tú tienes que hacer es desatarla. Rápido. Sí, señor. Levantate de bótona. Levántate. ¿Y nosotros, señor, qué hacemos? Se quedan aquí. Ya viene Débora para darles instrucciones. Como usted diga, señor. Camina. Y ten mucho cuidado con hacer un movimiento en falso porque te mueres. ¿Entendido? No, no, no.